Música El curso pasado realicé exposiciones orales sobre el universo en parejas con niños y niñas de 5 años para exponer a la familia. La pareja disponía de 2 a 3 minutos para hablar del tema y tenían que realizar un guión escrito para la intervención, por eso era necesario trabajar el texto expositivo. Cada pareja tenía un contenido diferente, pero todos estaban relacionados con el universo. Pedía ayuda a la familia y un fin de semana se reunieron y prepararon una página sobre lo que les gustaría contar de su tema. Las trajeron a clase y pareja a pareja con mis orientaciones seleccionaron lo fundamental y ordenaron la idea, decidieron cómo se colocarían, si usarían otro apoyo y qué texto quedaría de guión. Las intervenciones de parejas fueron muy ricas y diversas, incluso las de aquellas parejas formadas por personas con niveles de aprendizaje muy diferentes. En concreto, os recuerdo una de ellas, formada por José Luis y Andrea. Y el día en que se hicieron las parejas y eligieron el tema no vinieron al colegio por problemas de salud. Él tiene diabetes y ella fibrosis quística. Así que esta pareja se formó por Descartes. Andrea necesitaba atención específica porque manifestaba un grave retraso en el aprendizaje. Asistía un ratito al aula de pedagogía terapéutica todos los días y también tenía graves problemas de relación y de comunicación. Su enfermedad afecta al aparato respiratorio y al digestivo y, en consecuencia, afecta al crecimiento. Necesita una medicación diaria, incluso en horario escolar. Su familia venía a dársela. Su corta vida se la había pasado prácticamente en hospitales, rodeada siempre de adultos. Y por eso su asistencia era bastante irregular. Le costó muchísimo integrarse. Nunca participaba en la asamblea ni en ningún tipo de actividad colectiva, a pesar de mis invitaciones. Apenas hablaba y siempre se le veía seria, tensa, pero poco a poco fue aceptándome, fue aceptando al grupo. Su actitud fue cada vez más tranquila y relajada, aunque seguía sin hablar demasiado. Pero ya comenzó a comunicarse un poquito conmigo, aunque solo fuera para pedirme necesidades básicas, como ir al baño, el agua, etc. Incluso a veces se escondía debajo de la mesa de su grupo. Siempre he realizado actividades encaminadas al conocimiento y expresión de las emociones y a la cohesión dinámica del grupo. En la asamblea las actividades de opinión y de evaluación sobre lo que está ocurriendo en clase o lo que estamos haciendo, pues forma parte del quehacer cotidiano. Siempre un ratito para el análisis y la reflexión. Por eso creo que ella se fue habituando a todo este tipo de intervenciones y pasó de estar debajo de la mesa a estar sentada en una silla, pero no en el grupo. Y al cabo de unos meses ya se venía al grupo, pero siempre se colocaba cerca de mí. Pensé que Andrea no participaría en esta actividad, pero me sorprendió gratamente. Cuando les tocó su turno, se salió acompañando a José Luis y se sentó a su lado, estuvo sonriente toda la intervención, se le veía receptiva y mantenía la mirada al frente. La sonrisa siempre estaba en su cara y parecía que estaba bastante tranquila. Pero no dijo nada en toda la exposición y después de esperar unos segundos, por si su compañera se presentaba o presentaba el tema, como ya se había acordado antes, pues José Luis comenzó a hablar. Y primero se presentó a él y como ella no decía nada, pues la presentó. Y después informó sobre el tema que iban a hablar, que era... A ellos les tocó, eligieron un galileo o galilé. José Luis pasó a la lectura literal, literal, literal del guión que habíamos acordado. No se desprendió ni un momento del texto escrito que habíamos preparado antes, conjuntamente. En otras sesiones, claro. Lo leyó completamente, pero además con mucha soltura, como una entonación, un buen ritmo, en un tono perfecto. Salvo por la fecha, que aunque la habíamos ensayado, en un par de ocasiones él inteligentemente la evitó y la lectura. Y salvo yo, pues nadie más se dio cuenta. Cuando finalizaron las exposiciones de ese día, nos reunimos para reflexionar sobre lo que habíamos hecho. Y le pregunté a José Luis que cómo se sentía. Y me dijo, bien, señor, bueno, menos nervioso, pero un poco mal, porque se me olvidó cómo se decía en la fecha. Pero si Andrea no hubiera estado a mi lado, lo habría hecho todo mal, porque ella me hacía acompañar. Y estaba tranquilo. Después pregunté a Andrea y ella, pues me dijo a su manera, con una gran sonrisa, que le gustó mucho. Que le gustó mucho lo que hizo José Luis. Yo creo que atender a la diversidad es uno de los principales objetivos educativos. Hacerles sentir parte de un grupo social, hacerles sentir necesarios, útiles y capaces en nuestro reto diario. Por eso creo que es imprescindible crear situaciones como esta, donde puedan participar cada cual desde sus posibilidades. Y el trabajo en pareja fomenta todo ello. Cooperar significa ayudarse mutuamente para conseguir un fin. Y está claro que las ayudas deben de ser diferentes, porque cada persona tiene necesidades diferentes. Nuestra labor como docente es descubrirlas para que se ajusten lo mejor posible y el avance sea mayor, sea más significativo. Lo que sí que me quedó claro, muy claro creo, con esta actividad, fue que las dos partes ganaron, se enriquecieron, se complementaron. Y además también todo el grupo, que fue partícipe de ello porque estuvo receptivo en todo momento. Y apoyó el trabajo que hicieron esta pareja tan distinta pero no distante, Andrea y José Luis.